Hola, muy buena tarde. Yo soy Sofía Boeta y me da mucho gusto saludarlo ya en la segunda emisión de su noticiero Contraste. Si ya está comiendo, buen provecho. Y mientras yo le platico que este friecito que, como dice mi rebe, nos calaba hasta los huesos, ya se va. Y es que el frente frío número 36 en este momento se está desplazando en la península de Yucatán hacia el sureste del país. Pero se espera que para la tarde noche del día de hoy se desplace hacia el occidente del Mar Caribe, dejando de afectar a la República Mexicana. Pero por otro lado, la masa de aire polar asociada a este frente frío aún continúa afectando con heladas y bajas temperaturas a gran parte del territorio nacional. Así que vamos a ver la máxima y la mínima que tenemos por el día de hoy a lo largo de la República Mexicana. Y en el norte del país, en Tijuana, alcanzamos una máxima de 20 grados centígrados y una mínima de 8. Para Chihuahua, la máxima será de 17, la mínima de 4. La Paz, 22 es la máxima, 12 grados es la mínima. En Monterrey alcanzamos una máxima de 14, una mínima de 2. San Luis Potosí, 18 es la máxima, menos un grado centígrado es la mínima. Para Guadalajara, la máxima es de 27, la mínima de 6. Jalapa, 11 es la máxima, 7 es la mínima. En la zona centro de Ciudad de México, 24 es la máxima, 5 grados centígrados es la mínima. Y en Campeche, llegamos a una temperatura máxima de 24, a una mínima de 18. Aquí en el estado de Tamaulipas y en Tampico, en la zona conurbal, alcanzamos una máxima de 15 grados centígrados. Una mínima de 9 para Ciudad Mante, 19 es la máxima, 5 es la mínima. En Ciudad Victoria, tenemos una temperatura de 19 grados como máxima, 3 como mínima. Soto de la Marina, 16 es la máxima, 2 es la mínima. Matamoros, 12 y 2 es la mínima. Reynosa, igualmente la máxima es de 12 grados, la mínima es de 0 grados. Nuevo Laredo, igual nos mantenemos en una máxima de 12 grados centígrados y la mínima de 0. Ciudad Mier, 13 es la máxima, menos 1 es la mínima. Todavía estamos presentando pronunciadas rachas de viento, así que es muy importante si andamos en la calle estar bien, bien abrigaditos. Para los próximos días de la semana, como le comentaba, hoy viernes alcanzamos una máxima de 15, una mínima de 9. Para el sábado, se espera que ya quiera salir el sol, alcanzando una máxima de 20, una mínima de 14 grados. El domingo, 24 es la máxima, 19 grados es la mínima. Para el lunes, tenemos probabilidad de lluvia alta, alcanzando una máxima de 21, una mínima de 17 grados. La humedad que tenemos en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas está en 64%. La presión barométrica está variando entre 1,033 y 1,035 milívares. Como ve, está subiendo paulatinamente, así que es muy importante seguir manteniendo las precauciones necesarias. El viento puede alcanzar rachas de hasta 26 kilómetros por hora y el punto de rocío lo podemos encontrar en los 2 grados centígrados. El amanecer lo vimos a las 6.59 de la mañana, alcanzando una máxima de 12 grados centígrados, una mínima de 9. El atardecer lo esperamos a las 18.30 minutos, alcanzando una máxima de 14, una mínima de 12. Al anochecer, la máxima será de 14 grados y bajamos a una mínima de 10 grados centígrados. Así que ya lo sabes, pero esté teniendo un excelente viernes. Mi nombre es Sofía Bueta y por supuesto no me voy sin antes agradecer a Vertiche por vestirme para esta sección. Les recuerdo que las sucursales están ubicadas en la zona centro de Tampico y en una de ellas usted tiene hasta 3 pisos para escoger toda la ropa de dama y accesorios a su gusto. Pero para mayor comodidad usted puede checar la página en línea y sus redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Y no se vaya, que al regresar toda la información deportiva con Hugo Valderas. Hasta la próxima.